¿Por qué tengo el amor? La vida más es de un amor, me juzga la gente ¿Por qué no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad? ¿Por qué yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas? ¿Por qué no he conseguido pasar siete noches en la misma cama? ¿Pero qué voy a hacer si es mi forma de ser? Yo me rindo ante el ser que se llama mujer Si es usted de los hombres que se ha consagrado una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser Pero qué voy a hacer si es mi forma de ser Yo nací para amarte, sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel Te la entrega sublime y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en un simple mendigo señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer Bendita mujer ¡Gracias!